Debate en asuntos de larga data que pudieron resolverse al amparo de la ley 129 de pesca de 2019, pero que aún no toman su cause. Como el campesino no viene a la feria, o en su mayoría no viene a la feria, porque si viene a la feria no atiende a la vaca o no atiende a la tierra, tiene que haber una persona que comercialice eso. En el municipio de Cienfuegos siempre eso ha sido una traba y ha sido un freno para que se pueda comercializar el pescado. Entonces, ni una cosa ni otra, y seguimos caiendo en la ilegalidad. Si yo como trabajador por cuenta propia, pagando mis impuestos, además del 5% con el puerto cada vez que le vendo, yo pudiera llevar mi pescado al barrio, comercializarlo en el barrio, incluso al mismo precio que le vendo al puerto. Fíjense, yo le vendo al puerto a 405 pesos el kilogramos de palco y de varias especies. Yo estuve dos meses esperando el pago de casi 500 kilogramos que le vendí al puerto en la luna de mayo. Entonces, ¿de qué manera podemos irnos ahora nuevamente a armar con la inflación que hay de todo, a nuevamente hacer la inversión de pesca, incluyendo petróleo? Con unos 160 pescadores de bases cienfuegueras, concluyeron estos encuentros por todo el país de directivos del Ministerio de la Industria Alimentaria para que el pescado no sea lujo en la gastronomía insular. Facultades como la organización en cooperativas, la venta directa o el uso de atarrayas en la captura de carnadas son anunciados de la ley, hasta ahora no puestos en práctica. En la base de pesca, la electricidad es ilegal porque es una atendedera o se saca de un mes, no sé qué. El teléfono, si está igual, es ilegal, no sé qué. La toma de agua, misma historia. Los accesos, las construcciones, etcétera, etcétera. Sabemos que todo es ilegal. ¿Qué eso estaba? Debía ser de la atención del INDER, pero que hace muchísimos años que el INDER no lo atiende y eso quedó en terreno de nadie. Tiene que haber una persona jurídica que sea quien se encargue de legalizar todo eso. En espera de respuestas está en el cese de la prohibición de la pesca del camarón en la bahía tras derrames químicos y cuya investigación ha seguido el SIGMA. También el suministro de combustibles tan limitado que impidió la salida de la flota camaronera este año. Entre las facultades de la nueva legislación para la empresa pesquera industrial de Cienfuegos, proveerlos de artes, servicios de reparación o tecnológicos, y otros insumos cuando estén disponibles. Incentivos para que se mantengan las capturas y ventas a la entidad de forma ordenada, protegiendo recursos que muestran una drástica disminución. Y que sientan la responsabilidad de poner más comida en el plato de los Cienfuegos. Es imperdonable que se pueda hacer algo para potenciar la pesca comercial no estatal y no se haga. Que se puedan eliminar 10 trabas y no se eliminen. Dilemas y soluciones para la pesca comercial no estatal en el archipiélago, hacerla sostenible y contribuir para que la soberanía alimentaria sea ley y hecho. Inmari Barcia, Notisur.